Hace un favor Hazme un favor Hazme un favor Si tú arregles mi televisor Pues cada vez que tú lo intentas Se ve peor Si eres bueno y me haces caso Te pedirás el paz Las amigas no olvidamos Tu gran bondad Si eres bueno y me haces drama Siempre prosperarás Las amigas que ahora tienes Se multiplicarán Hazme un favor Hazme un favor Regálame un par de rosas Y no esa tarta Que tanto me engorda Hazme un favor 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 Hazme un favor